Aunque lo puedas observar, el primer hombre que pisó la luna fue Apolo 11, el 20 de julio de 1969. Hoy creo que el 25 de julio de 2021, hace 62 años, fue el primer hombre que pisó la luna y por eso le estamos recordando. Aunque había adelantado o más bien aplazado la fecha, debía de un inconveniente que yo estaba organizando los planes.